Gracias por continuar en sintonía de la mejor revista televisiva, Viva la Vida. Estoy súper bien acompañada con nuestro queridísimo doctor médico veterinario Noel Martínez. Acá en nuestro segmento Mascotas y Más, donde abordamos temas que son de su interés. Si usted tiene una mascota en casa, por favor, preste muchísima atención a este tema que vamos a abordar esta mañana. La Epilepsia en Mascotas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los posibles tratamientos? ¿Y cómo tratar a tu mascota que sufre de epilepsia? Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, buenos días, súper contento. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan usual habrá. ¿Vos sabías que a la mascota le puede dar epilepsia o no? No sabía, es nuevo para ti. Pero antes de entrar en el tema, andabas de viaje en Colombia, contanos. Andamos. Porque te seguís preparando siempre con nosotros. Andamos en el Congreso Internacional de Médicos Veterinarios en Colombia, en la ciudad de Pereira. Tuvimos ahí una semanita actualizando. Mire, quiero decir algo, la medicina humana, la medicina veterinaria se actualiza todos los días. Todos los días salen nuevos estudios, todos los días salen nuevos consensos, nuevas guías de tratamiento. Entonces, de manera personal, yo voy a tres congresos internacionales cada año. Colombia, México, El Salvador, realmente esos países, donde llegan, digamos, los autores de los libros y los científicos veterineros a exponer sus trabajos. Entonces, andamos en eso y tratamos de que todas las medicinas que nosotros hacemos en el Centro Médico Veterinario es totalmente actualizada. Los nuevos tratamientos, las nuevas formas de diagnosticar, las nuevas herramientas, tecnología, todo, todo es lo más actualizado que nosotros podamos hacer y que esté disponible en nuestro país para que nuestras mascotas tengan el mejor tratamiento con menor efecto secundario. Qué increíble, la verdad que deseamos muchísimo éxito y qué bueno que tengas esa responsabilidad con cada uno de tus pacientes porque es importante seguir en constante capacitación para estar actualizado con todo este tema. Sí, hay que actualizarse. Mire, el que se deja actualizar se queda. Si lo vas a decir, se queda completamente. Y en la medicina que es muy, o sea, que es muy cambiante. Que lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo y paso a mañana vuelve a ser bueno. Entonces, hay que estar uno en la evolución. Ahora me dice, doctor, pero si usted me había prohibido eso. Ah, bueno, cuando no se había descubierto que era bueno, ahora utilícelo. Ahora sí. Ahora sí tiene permiso para usar, ¿no? Doctor, vamos a hablar sobre la epilepsia en la mascota. ¿Qué causa es? Primero, tenemos que definir el término epilepsia, ya que no todas las convulsiones son epilepsia. Lo que pasa es que epilepsia está muy relacionada a medicina humana y es como la forma más sencilla de poderle explicar al tutor o al dueño mascota que su mascota tiene un episodio neurológico. O sea, la gente llega y dice, ay, doctor, lo vi convulsionar, mi perro tiene epilepsia. Muchas veces ni siquiera está relacionada la convulsión con la epilepsia. Entonces, lo más, digamos, complejo aquí en perros hoy se le llama epilepsia idiopática. ¿Por qué se llama así? Bueno, y creo que es medicina humana también. ¿Por qué se llama así? Cuando se le agrega la terminación idiopática a cualquier enfermedad es porque no sabemos el origen. Entonces, simplemente aparece, hay una dermatitis atópica y se usa una dermatitis sin origen o que desconocemos el origen. Entonces, hoy en día la epilepsia se puede diagnosticar después de descartar todas las demás enfermedades que producen convulsión. ¿Qué significa esto? Que no hay un gold standard. Casi todas las enfermedades tienen un gold standard de diagnóstico. O sea, que tengo que hacer X, Y pruebas y si esa prueba sale positiva, entonces es esa enfermedad. En el caso de la epilepsia, no. En el caso de la epilepsia, son pruebas de descarte de otras enfermedades. O sea, si de todas las demás enfermedades sale negativa, entonces probablemente lo que tenga tu mascota es epilepsia. Sí hay un tratamiento establecido y el admin o el consenso del admin para la guía de pacientes epilépticos dice que hay un cuadro, una pirámide de tratamientos con cual debemos empezar y con cual debemos seguir dependiendo del paciente. Digamos que no tiene origen, a todos los perros les puede dar. O sea, ¿y por qué le da? Porque sí. No hay otra respuesta. Entonces, es como cuando te dicen, ¿por qué te enamoraste de ella? Porque sí. No hay otra respuesta. Entonces, así de sencillo. Entonces, le da. ¿Cuáles son los síntomas que más la gente le llama la atención? Las convulsiones. El perro está tranquilo y de repente cae y empieza a convulsionar. Pero dentro de las convulsiones hay muchos tipos de convulsiones. Hay una que se llaman mioclónica, otra que se llaman, bueno, son nombres un poquito complejos. O sea, hay perros que muchas veces se quedan así, como perdidos viendo el horizonte. Eso es una convulsión. Y entonces yo también no te he dado cuenta. Entonces, el perro que está dormido de repente empieza así, pero lo despertás y ya todo está bien. Esa es una convulsión que no te he dado cuenta. Pero la gente está más relacionada con el tipo de convulsión de que los perros caen, hacen espuma por la boca, hacen el síndrome de galopeo y ya. Y se las dice, mi perro se va a morir. Generalmente, y esto lo voy a decir así para que usted esté más tranquilo. Generalmente, ningún perro muere de convulsión. O sea, le puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 y por una convulsión no va a morir. Durante la convulsión, si se golpea la cabeza, le puede dar un aneurisma y muere por el aneurisma, pero no por la convulsión. Entonces, pero en medio de todo eso feo, porque ver a un perro convulsionar es feo, muy feo, y da mucho miedo. Hay tratamiento y los tratamientos son muy efectivos. Si el dueño lo sigue al pie de la letra. Recuerde, si tu mascota fue diagnosticada con epilepsia, es una enfermedad crónica. ¿Eso qué significa? Que necesita tratamiento para toda la vida. O sea, de por vida. Cuando, mire, cuando a su mascota le diagnostica con cualquier enfermedad crónica, alergia alimentaria, dermatitis atópica, epilepsia, diabetes, síndrome de Cushing, hiperaderenocorticismo, síndrome de Addison, todas esas enfermedades son enfermedades metabólicas crónicas, necesitan tratamiento de por vida. O sea, enfermedad renal crónica, tratamiento de por vida. El día que usted le deje dar el tratamiento, probablemente esa mascota se empieza a complicar. Y esto se resume siempre en lo mismo. Al final, una mascota es una responsabilidad de por vida. Es una responsabilidad, no solo darle de comer ni nada, sino que el tratamiento, para prescribirme como veterinario, cuando le diga, mire, esta dosis es por tiempo indefinido. Y a pesar que este tratamiento puede tener algunas crisis por equi-hemótica. Doctor, una vez que la mascota es diagnosticada con esta enfermedad crónica de la epilepsia, ¿cuántos episodios de esto pueden presentarla? Mira, te voy a decir lo que dice el consenso en un minuto que nos queda. Dice, es tolerable un paciente con epilepsia que tenga una convulsión al año. Nada más. Si el paciente tiene dos o más convulsiones al año, hay que complementar la terapia. O sea, tenemos que buscar más formas para que eso no suceda. Una al año es lo que tolera el consenso de la DIN para el tratamiento de pacientes epilépticos. Doctor, ya para ir cerrando, recomendaciones para nuestros amigos televidentes que tienen una mascota con este padecimiento y cada cuánto tiempo ellos tienen que estar asistiendo a su cita. Normalmente la cita son cada tres meses porque hay que hacer controles del hígado por el tratamiento que toman. Y si presentan alguna convulsión, una emulsión fuerte y les da la crisis, llevarlo de forma inmediata. Recuerden que estamos ubicados en el centro médico veterinario donde fue la Vicky, 30 horas hacia arriba, nos pueden llamar al 2227-2576 y ahí con gusto vamos a poderles atender. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Y recuerda que su mascota es su responsabilidad y también su parte de la familia. Tiene que estar pendiente de la salud de estos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y nosotros continuamos con más. Andamos a Revista Televisiva. ¡Gracias!